Esto de hoy, de inaugurar o de ponerle el nombre de Carlos Jaurek en esta estación no solo es un homenaje sino que es un acto de justicia un acto de justicia con alguien que hizo de la lucha por los derechos su vida y tenemos que reconocernos en un momento más difícil de la Argentina creo que si hay algo que tenemos que enorgullecernos todos los argentinos y todos los porteños es como hemos evolucionado como ciudad, como comunidad en términos del respeto a los derechos ahora no tenemos que dormirnos en los laureles tenemos que seguir trabajando evitando cualquier situación por pequeña que sea de discriminación todos tienen que ser respetados, nadie discriminado por sus elecciones sexuales ni por su identificación de género por eso yo quiero reforzar el compromiso del gobierno de la ciudad en seguir trabajando para que todos en esta ciudad tengan los mismos derechos que nadie sufra ninguna situación de discriminación creo que es un dato muy significativo que haya sido aprobada por unanimidad en la legislatura mostrando que el derecho a la diversidad es una política de Estado en la ciudad que trasciende los partidos creo que es un dato muy importante a tener en cuenta es importante que hoy podamos estar celebrando todos juntos y juntas esta inauguración con el nombre de Carlos Jauregui es importante que podamos visibilizar lo que logramos es importante poder visibilizar lo que aún está pendiente aquí como siempre lo hice durante todos estos años desde mi lugar de legislador de la ciudad de Buenos Aires redoblo mi compromiso para que entre todos y todas podamos dar respuestas en esto y mucho más en la ciudad de Buenos Aires gracias 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 ¡Gracias!